Otro punto del orden del día era el mapa político que quedaría en el Ayuntamiento de Teruel si llega a reducirse el número de concejales de 21 a 15. La polémica vino suscitada por las declaraciones del alcalde en las que manifestaba que si esa reducción afectara a los concejales del Partido Socialista no pasaría nada. Esa prepotencia, ese mal uso de la confianza de los ciudadanos en el deseo que tiene de vernos absolutamente aniquilados y fuera de las instituciones. No es un concepto absolutamente para nada democrático. Yo creo en la democracia, en la alternancia del poder, pero desde luego el Partido Popular y más ahora y con los últimos guiños y la actitud del alcalde es absolutamente impresentable ver y realmente que cree que los cinco concejales del Partido Socialista no servimos para nada y sería mejor que no estuviéramos. Los ediles socialistas también recibieron el apoyo de Chuntaragonesista. Para los nacionalistas, todos los concejales son necesarios y esta medida supondría un ataque directo a la autonomía municipal. Pensamos que los 21 somos necesarios, lo hemos defendido desde el principio. Creemos que ni en broma se puede hablar de que con menos concejales ni siquiera mencionar un grupo y luego transmita a la portavoz, a todo el grupo, el respeto de Chuntaragonesista porque cada uno desde la oposición que tiene, todos estamos trabajando por Teruel y por los turoneses. Además, los grupos de la oposición alegaron que el 80% de los concejales no cobra, por lo que su mantenimiento no supondría ningún coste añadido para los ayuntamientos. Se sustancia en que los ayuntamientos van a tener muchas menos posibilidades de ejercer competencias y que, naturalmente, vamos a volver un poco a una situación preconstitucional de que los ayuntamientos casi casi los elegía el Gobierno. Eso no se va a dar así, pero vamos en ese camino. Es un asunto que nosotros consideramos grave porque lo que deberían haber hecho había sido hacer una ley de financiación local para que las competencias que tengan los ayuntamientos sean suficientemente dotadas. Por su parte, el alcalde aseguró que si llega a hacerse la reducción, los partidos minoritarios no se verán afectados. Ellos hacen mención a que el Ayuntamiento de Teruel podría pasar de 21 a 15 concejales. Yo no sé cómo quedará el final porque esta reducción ni se ha aprobado ya ni es homogénea para todos los ayuntamientos. Está por discutir en el Parlamento. Hay que modificar la ley de régimen local y probablemente la ley de régimen electoral para adecuar la representación en los ayuntamientos a lo que la mayoría del Parlamento decida en este momento. Todavía eso no se ha acordado. Está por discutir y tiempo habrá de plantearlo en el Parlamento Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!